Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Y cómo se crea la alta presión? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Quiero hablarles hoy de cómo es que se crea esa condición llamada alta presión, hipertensión, que también la llaman el asesino silencioso. Voy a ir ahí un momentito a la pizarra para explicarles cómo es que eso pasa. Si uno entiende cómo algo se crea, uno también puede entender cómo evitarlo o cómo resolverlo. Vamos un momentito a ver cómo es que se crea esa condición que llamamos alta presión. Vamos a empezar por decirle que hay una gran proporción de la población mundial que padece alta presión. De hecho los estimados son algo así, fíjense. Se calcula que aproximadamente el 34% de la población mundial padece de alta presión. La presión se mide entre diastólica y sistólica. Básicamente se mide así. Por ejemplo una presión normal sería 80 sobre 120, ¿verdad? Este 80 significa la presión que hace el corazón que hace el corazón sobre las paredes de las arterias, la presión que hace sobre las paredes de sus arterias cuando él descansa porque el corazón bombea y descansa, bombea y descansa. Y esta que está acá, la de arriba, es la presión que hace cuando bombea. Esto es lo que se consideraría como normal. De hecho hay expertos que dicen que realmente debería ser más bien como 110 sobre 70. Por ejemplo un atleta, alguien que corre pista y campo, que tiene un estado de salud espectacular, va a encontrar una presión bajita porque mientras mejor condición física tiene el cuerpo, más baja es la presión. Mientras peor estado está el cuerpo, más alta es la presión y con más estrés funciona el sistema. Ahora, cuando la presión alta se empieza a decir que es presión alta, cuando ya la persona empieza a tener 140 sobre 90 y de ahí para arriba, ¿no? Hay personas que andan por 160, 180 y por aquí para arriba es que vienen los ataques al corazón rapidito, ¿no? Ok. Así que básicamente se sabe que aproximadamente el 34% de la población mundial, son los estimados que hay, padece de alta presión. Entre los diabéticos es un 67%. O sea que entre los diabéticos es muchísimo más la alta presión es casi el doble de lo que es en la población general, ¿no? Así que básicamente, pero en general se podría decir que el 34% de la población, uno de cada tres personas, un poquito más de uno de cada tres personas padece de alta presión. Ahora, vamos a hablarles de cómo es que se crea la alta presión. Cómo eso bombea y eso va por unas arterias y esas arterias pues van a salir hacia los pulmones, van a salir hacia el intestino, van a salir hacia el hígado que está por acá, van a salir así hacia el área sexual. O sea que todas esas arterias, y usted podría decir que la arteria es como si fuera una manga. Imagínese así, una manga, una manga de goma. Esa manga de goma tiene cierta flexibilidad. En otras palabras, cuando su corazón bombea, el corazón bombea y descansa, bombea y descansa, bombea y descansa y no para de hacer eso en ningún momento porque si parara aún usted durmiendo pues usted se moría, no puede parar. Es un músculo, el corazón es un músculo que no para de funcionar nunca y cuando para ya usted sabe que se acabó la vida. Esa manga que vamos a llamar arterias, ¿verdad?, cuando el corazón bombea esa manga es flexible. En su estado natural y en buena salud es flexible y esa manga cuando el corazón bombea hace así, cuando bombea hace y suelta, expande y suelta, expande y contrae, expande y contrae. Esa es la función normal. Quiere eso decir que si usted se puede imaginar todas esas arterias que están corriendo por el cuerpo, que van hacia las piernas, que van hacia los brazos, que luego se pueden medir acá en su pulso, todo eso, todo eso se supone que cuando el corazón bombea todo eso se expande y luego se relaja, se expande, se relaja porque una manga flexible se expande. Ahora, ¿qué es la alta presión? La alta presión es un proceso donde cuando una persona, y vamos a hablar de cómo se causa. Por ejemplo, cuando usted come exceso de carbohidratos, muchos carbohidratos se convierte en glucosa. El exceso de glucosa crea un proceso que se llama glicación. Glicación es que si hay dos células, ¿no?, la glucosa las une y las mata, las funde. Cuando las mata, eso le pasa muchas veces a la pared de una arteria. La pared de una arteria, cuando pasa mucha glucosa por aquí, la va dañando. Cuando la daña, ahora se empieza a llenar eso de colesterol porque se inflama. Se empieza a llenar de colesterol y de calcio. Las dos cosas que se meten en el daño de una arteria son el colesterol y el calcio. ¿Qué pasa? El colesterol no es muy flexible porque es como una cera y el calcio es sólido porque como si fuera mármol. El calcio es como el calcio de un hueso, es sólido, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando las paredes se inflaman por el exceso de glucosa, por el exceso de azúcar, sobre todo el exceso de azúcar, ¿qué pasa? Esas paredes se llenan de colesterol y se llenan de calcio. Cuando encuentran a una persona que tiene una arteria que le hace un cadáver, ¿no? Una persona que hace una autopsia al cadáver, encuentran esas arterias tapadas con colesterol y calcio. El médico puede llegar a decir, fue el colesterol el que tapó la arteria. Mentira. El colesterol estaba ahí para cubrir la inflamación que había en la pared de esa arteria para tratar de resolver el problema. Lo que pasa es que llega un punto que ya no lo puede resolver y sigue metiendo colesterol hasta que lo mata porque entonces se le para el flujo de la sangre. Ya la sangre no puede pasar por ahí, ¿no? Entonces básicamente lo que pasa es que su cuerpo se llena de colesterol y calcio. ¿Por qué? Porque las paredes de las arterias se inflaman y cuando se inflaman por el exceso de glicación que está destruyendo la célula por el exceso de glucosa, pues entonces todo su cuerpo se empieza a llenar de dos cosas, colesterol y calcio. Como el calcio es duro, es sólido, es como si fuera una piedra, como un hueso, ¿no? Pues ahora cuando su corazón bombea esa arteria no es flexible, así que ahora perdió la flexibilidad. Por lo tanto le sube la presión. O sea el corazón se ve obligado a subir la presión, ¿por qué? Porque ahora el sistema no cede y como no cede sube la presión. Eso pone un estrés en todo el sistema cardiovascular que quiere decir todo el sistema de todos los conductos, arterias, venas y demás y eso es lo que trae un ataque al corazón. Esta es la causa de la alta presión y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.